¿Te has planteado siquiera dónde quieres estar de aquí a unos años? ¿Qué es lo que quieres conseguir? ¿Y si ese esfuerzo realmente va a revertir en esa situación a la que quieres llegar? Te traigo un vídeo muy diferente al que suelo hacer. No va a ser tan técnico. Vamos a hablar de temas más de progresión de carrera y sobre todo de progresión personal y de la vida. Porque a mí me gusta mucho hablar de estos temas porque me han cambiado mucho la vida. Y creo que a las personas que seguís este canal y que seguís mi contenido también os la puede cambiar. Es por eso que estoy creando algo increíble que no se materializará hasta dentro de varias semanas o incluso varios meses pero que va a ser una formación gratuita que no te va a dejar indiferente. Lo único que te puedo recomendar ahora mismo es que te vayas a la descripción o al primer comentario y te apuntes a la lista de espera de Arquitect Coders porque por allí es por donde iré informando de todo esto. Pero en el vídeo de hoy quería sentarme aquí para hablarte un poco de mi experiencia con respecto a lo que he visto tanto en mí mismo como en las personas que han pasado por mis formaciones y por mis programas y a todas las personas que he ayudado a evolucionar en su carrera profesional. Que la mayoría de los desarrolladores estamos muy enfocados en temas que en mi opinión no son tan importantes. En temas que nos van a dar una evolución a lo mejor de un 1% de una mejora en un 1% en nuestra carrera o del valor que aportamos como profesionales y como personas pero que no nos van a llevar más allá. Y yo creo que en el punto en el que estamos tanto profesional como en la evolución que estamos viviendo en estos días en el mundo necesitamos ir más allá. Ver realmente qué es lo que queremos hacer con nuestras vidas cuál es el camino que queremos llevar y de ahí tomar las decisiones para que todo nos lleve hacia ello. Hay un problema que yo veo muchísimo y que está relacionado con un tema que surge muy a menudo dentro del mundo de la programación y es la necesidad de aprenderlo todo de estar al día del todo de conocer la última librería el último framework todo esto nos va quemando muchísimo hasta tal punto que hay personas que tiran la toalla. Yo mismo hace unos años me estuve planteando si esto de la programación era lo mío porque cuanto más aprendía más me daba cuenta de que me faltaba muchísimo por aprender y me sentía muy poco valioso. Yo creo que esta es una de las razones uno de los aspectos por las que sufrimos tanto del síndrome del impostor porque el mundo del desarrollo en general y el del desarrollo de Anduiza en particular evoluciona tan rápido que es imposible estar al día del todo. Yo este canal de YouTube lo creo un poco con el objetivo de tratar de mitigar esa sensación para que cuando salga algo nuevo no tengáis esa frustración de no tener ni idea de qué está ocurriendo de cuál es el... de si me sirve en el día a día y de que si me va a cambiar de alguna forma la manera de trabajar pero es una gratificación momentánea sí, te viene bien para ese momento pero al día siguiente habrán surgido otras tres, cuatro cosas y volverás a estar en el mismo punto y eso nunca te va a dejar avanzar. Si te enfocas solo en ese aspecto vas a sufrir mucho primero de síndrome del impostor y segundo pues de esa necesidad de estar siempre trabajando y de no tomarte ni un minuto de descanso porque crees que si no no vas a estar a la altura. ¿Cuál es el error aquí? Uno de ellos es enfocarse en los temas que no son los más relevantes ya hablaremos de eso en otros vídeos pero hoy me quiero enfocar en otra segunda parte que creo que es incluso más importante que es el por qué el por qué estás haciendo lo que estás haciendo por qué estás aprendiendo eso que estás aprendiendo cuál es el objetivo qué quieres conseguir a largo plazo conociendo todo eso cuáles son tus metas cuáles son los logros que quieres conseguir a lo largo de tu vida de los próximos años y para ello lo primero que tienes que tener claro es qué es lo que quieres en tu vida cuál es el siguiente paso porque si no sabes eso estarás avanzando en una dirección que quizás es la incorrecta no es la dirección que realmente te va a llevar a lo que quieres a lo que pretendes lograr. Cuando no tenemos un rumbo claro en nuestra vida lo que solemos hacer es proyectarnos en otras personas ver lo que otras personas de referencia en el sector están haciendo y nos damos cuenta la brecha enorme que hay entre nosotros y ellos pero ellos seguramente tengan un objetivo claro de lo que quieren conseguir y han trabajado mucho para llegar hasta ahí pero ¿quién te dice a ti que esa es la solución para ti? ¿te has planteado siquiera dónde quieres estar de aquí a unos años? ¿qué es lo que quieres conseguir? ¿y si ese esfuerzo realmente va a revertir en esa situación a la que quieres llegar? Es por eso que en este vídeo de hoy quiero que reflexionemos un poco sobre todo eso sobre si tienes clave hacia dónde quieres ir y si estás poniendo el esfuerzo en lograr ese objetivo para ello lo primero que quiero que te respondas es eso ¿sabes a dónde vas? ¿tienes una idea clara de dónde quieres estar dentro de 5 o dentro de 10 años? ¿y qué es lo que te mueve realmente? porque aprender más tiene que tener un objetivo y normalmente aunque lo tengamos muy escondido lo tenemos pero es importante sacarlo hacia afuera por ejemplo cuando quieres aprender algo pregúntate ¿por qué quiero aprender ese algo? una técnica muy interesante que te voy a desvelar hoy es la técnica de los 5 porqués pregúntate hasta 5 veces por qué quieres conseguir algo por ejemplo si tú quieres aprender hablemos arquitectura yo me preguntaría ¿por qué quiero aprender arquitectura? pues a lo mejor porque quiero ser un profesional con mayores habilidades ¿y para qué quieres eso? pues a lo mejor es porque quiero conseguir acceder a mejores oportunidades laborales pero ¿para qué quieres acceder a mejores oportunidades laborales? normalmente eso te va a traer más presión es posible que más horas de trabajo que tengas que aprender mucho más en tu tiempo libre y que le tengas que dedicar mucho más a tu carrera ¿para qué quieres llegar a ese puesto? pues a lo mejor lo que buscas es reconocimiento profesional ¿y para qué quieres ese reconocimiento profesional? ¿qué vas a ganar con ello? pues a lo mejor para sentirme realizado como persona puede ser una respuesta o a lo mejor porque quiero ganar más dinero y para eso necesito el poder acceder a mejores oportunidades laborales ¿pero para qué necesitas más dinero? sería otra pregunta y así ve desgranando el porqué hasta llegar a un punto que sea el realmente originario el que te mueva cada día para hacer eso una vez que lo tengas claro te va a ser mucho más sencillo definir cuáles son los pasos a dar porque a lo mejor estás haciendo algo simplemente por reconocimiento profesional vamos a poner pero a ti eso no te importa lo más mínimo y te das cuenta de que lo estás haciendo porque ves que la gente a tu alrededor lo está haciendo pero a ti te da igual a ti lo que realmente te importaría es tener una seguridad laboral pongamos y que tengas un sueldo lo suficientemente bueno cada mes para pagar las facturas entonces a lo mejor no necesitas aprender tantísimo simplemente necesitas tener una buena base encontrar una empresa sólida y estar allí el resto de tus días por el contrario si eres una persona muy apasionada y que le gusta avanzar mucho en su carrera que le gusta tener nuevos retos pues seguramente vivirías muy mal en una situación así y lo que realmente te mueve ya no es el dinero sino te movería un poco más el tema de trabajar en empresas retadoras que tengan un equipo competente del que puedes aprender mucho para seguir evolucionando y seguir pudiendo enfrentarte a nuevos retos profesionales para que te hagas una idea a mí me pasó esto en un momento de mi carrera en el que yo no tenía nada claro lo que quería hacer descubrí Android y me encantó y empecé a aprender muchísimo muchísimo y ahí sí que tenía un objetivo claro quería dedicarme a ello profesionalmente así que trabajé duro hasta que lo conseguí pero llega un punto en el que yo seguí avanzando por ahí de hecho acabé trabajando en multinacionales que me solucionaron económicamente la vida yo si hubiera seguido trabajando ahí tendría la vida económicamente solucionada porque me daba para pagar las facturas y muchísimo más tendría a ser el doble de un sueldo aquí en España pero yo no me sentía completo porque en ese momento ese objetivo ya había dejado de tener sentido para mí pero aún así seguía intentando aprender frustrándome viendo que no avanzaba y todo esto me quemaba muchísimo fue hasta que no volvía a valorar mis prioridades darme cuenta de que habían cambiado porque esto es otro punto importante estas prioridades pueden ir cambiando a lo largo del tiempo y cuando me di cuenta de eso descubrí que a mí el dinero ya no me no suponía un beneficio para mí llega un punto y esto lo hablan muchos gurús americanos que a partir de cierta cantidad económica el ganar más no te sirve de nada porque ya te soluciona las necesidades básicas y entonces lo que buscas son ya más objetivos de crecimiento personal retos que puedes encontrarlos en una empresa o que a lo mejor como en mi caso me di cuenta de que los encontraría creando algo por mí mismo es la razón por la que ha aparecido de un experto por la que escribí el libro de Kolding y poco a poco se fue creando lo que conoces hoy todas mis formaciones el canal etcétera todo esto a mí me llena muchísimo y me hace levantarme cada día independientemente de los ingresos económicos que vaya a tener que por supuesto la mayoría del tiempo son mucho inferiores a lo que conseguía simplemente trabajando para una empresa americana así que hay que valorar muchas cosas una vez que ya te has dado cuenta el que es lo que te mueve y lo que te saca adelante yo creo que también te planteo aparte de esta regla de los 5 por qué es que la puedes usar casi a diario en cada tarea que hagas para descubrir por qué la estás haciendo yo también me centraría en pensar dónde quiero encontrarme de aquí a 5 años a 5 o a 10 un periodo lo suficientemente largo como para que puedan pasar muchas cosas y entonces aquí me plantearía ¿qué es realmente lo que me va a llevar a ese punto? no es tan importante que ese objetivo sea inamovible como el que tengas una dirección hacia la que navegar porque navegar sin rumbo al final no te lleva a ninguna parte por tanto piensa a día de hoy qué es lo que te mueve para estar trabajando tan duro como para que dentro de 5 años lo hayas conseguido ya sea por ejemplo crear tu propio proyecto como hice yo pero puede ser a lo mejor trabajar en una multinacional o simplemente yo que sé sacarte unas oposiciones si es lo que quieres si quieres vivir tranquilo con un sueldo pequeño pero predecible así que me plantearía en ese punto cuáles son las prioridades en mi vida a día de hoy y cómo quiero que se conviertan en el eje principal dentro de 5 años ahora mismo por ejemplo yo lo que más valoro es poder pasar tiempo con mi familia con mi hija y no tener un trabajo de 8 o de 10 horas que no me permita pasar ese tiempo con ella quiero poder levantarme todos los días estar con ella y disfrutar de estos años que se pasan súper rápido los que seáis padres seguro que lo sabéis y por supuesto que tengo otras ambiciones el proyecto que tengo entre manos es muy ambicioso y quiero que avance y que se convierta en un referente mundial a nivel de desarrollo Android en el mercado hispano pero eso no es lo que me va a mover al final del día así que tengo que tenerlo claro para cuando tomo las decisiones que me encaminen en esa dirección tomarlas de la forma más correcta yo si no fuera por vosotros y porque al final mi objetivo es ayudaros y conseguir que eliminéis todas esas frustraciones que tenéis y podáis seguir avanzando seguramente no estaría tan al día de todos los temas con respecto a Android de las nuevas tecnologías etcétera porque a mí a día de hoy no es lo que me lleva a mi objetivo principal pero sí que me lleva a mi objetivo principal el ayudar a todas las personas que llegáis a mí a través de este proyecto y por tanto sé que esto os ayuda y por eso lo creo para vosotros me mantengo al día y os doy todo ese contenido y esto es algo de lo que lo veremos otro día también lo voy a dejar aquí pero el contenido también es otro de los grandes errores que cometemos a menudo creyendo que es lo más importante y de nuevo lo que quiero es que te centres en eso utiliza la regla de los cinco por qué es para detectar por qué estás haciendo lo que estás haciendo por qué estás hoy por ejemplo viendo este vídeo y no estás en la calle tomando el sol o por qué estás en el trabajo en el que estás hoy en día y no quieres moverte o en cambio a lo mejor sí que estás queriendo sí que estás queriendo cambiarte el por qué cuál es la razón que hay detrás de ello y luego también te animo a que tengas esa visión a largo plazo a cinco años a diez años vista dónde quieres verte para que a partir de ahora todas las acciones que tomes vayan encaminadas en esa dirección y que seas capaz de decidir de forma muy objetiva y decir que no a lo que vas a dejar de hacer y decir que sí a lo que vas a continuar haciendo porque te acercan en esa dirección y eso es todo por hoy lo único que animarte a que te unas a la lista de espera de Arquitect Coders porque dentro de poco vamos a empezar a lanzar muchas cosas que te van a ser de muchísima utilidad vamos a crear un contenido increíble que seguro que te va a encantar y no quiero que te pierdas nada de eso también déjame en los comentarios cuáles son tus experiencias con respecto a todo lo que hemos hablado hoy si haces alguno de los ejercicios tanto la regla de los por qué como la de la visión a largo plazo me encantaría que compartieras conmigo cuáles son las decisiones que has tomado además así te creas esa necesidad de hacerlas tú también espero leer todos vuestros comentarios y poder ayudaros a clarificarlos en todo lo que necesitéis y como siempre si te ha gustado este contenido haz like dale a suscribir haz clic en la campanita y nos vemos en el siguiente vídeo un abrazo del experto un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo